Fue reciente, en enero, el doctor Zubier le entregó a Marcos Andrés un doctorado honoris causa. Ese es el máximo reconocimiento que tiene una institución educativa. Y le dio y lo volvió doctor en el área de tecnología y de información por lo que él está haciendo por Guatemala. No solo montó una empresa que está dando trabajo a Chapines, sino que él recientemente en este viaje que hizo cuando recibió este premio, él viaja entre Miami y Guatemala, así se la pasa. Y entonces él vino y en ese momento él regresó a su pueblo, a Centaurián, y fue a abrir dos escuelas allá digitales. Con Funcepa les puso computadoras, les puso software para que ellos pudieran interactuar. El software que trabaja Funcepa es similar al software que tiene, o sea, es Rachel, metido ahí a los otros juegos que ellos tienen. Y Rael trabajó muy de cerca con Funcepa, entonces esa es la idea. Pero la cosa es que no solo es de traer los equipos, es que en algún momento ustedes como que están haciendo, y los jóvenes están ahí, llega un punto donde qué feliz sería yo que en nueve meses ustedes le estén diciendo a Israel y le estén alegando porque ya se acabaron el material que está ahí, porque hay un patojo que dice, mira, yo voy a recorrer todos los juegos y quiero aprender más. Eso es lo que a mí me haría feliz, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Yo no soy más que un fan de tecnología, es un robotito de los que usamos en la universidad para enseñar cosas de programación. Estas cosas las trabajamos con jóvenes de cuarto y quinto y les enseñamos cómo ellos pueden construir esto. Es un kit, pero después cómo lo pueden programar. Estos que están aquí parecen los ojitos del robot. Eso es un sensor ultrasonico, es un sensor que censa un objeto y un algoritmo que tiene puede determinarme la distancia. ¿Quiénes tienen un sensor ultrasonico? Digamos como los animales, el murciélago. Por eso es que el murciélago en la oscuridad puede volar a altas velocidades y no chocarse, porque él emite ultrasonido y lo recibe. Entonces nosotros les enseñamos cosas así en los juegos.